Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato pipón, no se equivoquen. El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. Muchos ya tengan cuidado, por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón. Él es el pato, pato pipón, pita la pata, la deja en show, si te despide te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor. Él es el pato, pato pipón, pita la pata, la deja en show, si te despide te paga el pantalón y ya tú sabes mi amor. Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha. Él es el pato, pero bandolero, pita la pata, deja el plumero, no tiene internet, navega muy bien y pone un sonido que suena. Él es el pato, pero bandolero, pita la pata, deja el plumero, no tiene internet, navega muy bien y pone un sonido que suena. Y le mete cua, 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 cua a la pata cha 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 El es el pato, pato bibón, vista la pata la de en show Si te descuidas te paga el pantalón y ya tu sabes mi amor El es el pato, pato bibón, vista la pata la de en show Si te descuidas te paga el pantalón y ya tu sabes mi amor Su nombre es pato y su apellido francos Welcome, Bienvenidos al pato, el siempre esta a tu lado El es hombre y mujer, si te descuidas te caes muy bien Bienvenidos al pato, el siempre esta a tu lado El es hombre y mujer, si te descuidas te caes muy bien Chupulón, cuan cuan cuan, esta para que sea, él es de la laguna y tiene tremendas evas, él camina y no cabecea, mami si te descuidas te metes en problemas, a él le gusta la pata pisar, le da paso pa'lante, le da paso pa' atrás, ya tú sabes cómo es la vuelta, el pato de pifón acaba de empezar. Pato, pa-pa-pa-pa-pa-pato, pipi-pipi-pum-pum, pato-pato-pato, ahí ve, pato, pa-pa-pa-pa-pato, pipi-pipi-pum-pum, pato-pato-pato, esa es, yo soy John Cairo, el de la raza negra, ya tú sabes cómo es la vuelta, y ando con la máquina, DJ Pelón, pipi-pum, la amenaza musical, ey Justin, NR, vacílatela. Y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 y le mete cua, 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 a la pata cha, 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 cha. Jesús Ayala, Scorpion, Jean-West, ey Tony, ja, ja, pendiente, que por ahí viene el pato pipón, ja, 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 ja. Yeah, 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 el de la raza negra. Ey Plon Plon, ya tu sabes como es todo amigo Agarrado de la mano de Dios Ja ja, bendecido Gracias por ver el video